Una de las actividades más importantes en Zacatlán es la fruticultura. Acompáñame a conocerla. Yo soy Jessica Correa y hoy te invito a conocer 8 cosas imperdibles en Zacatlán. Nos encontramos en Finca La Concordia y estoy con muchísimo placer compartiendo con Federico, quien nos va a explicar un poquito qué sucede aquí. Aquí somos productores orgánicos desde hace 17 años de blueberry. Y alrededor del blueberry hemos venido desarrollando productos procesados de muchos tipos, vinos, tizanas, chocolates, etcétera, hasta un hotel. ¿Lo vamos a explorar? Claro que sí, vamos. Seguro que tú ya lo sabes, Jessy, pero Zacatlán es hoy en día el productor número uno en México de blueberry orgánico certificado. Don Mario, cuéntame un poquito aquí cómo sucede todo el proceso. Usted va a escoger toda la azul, no va a escoger roja, verde o reventada, sino que tiene que escoger todo lo que es la verde. Siempre hay que cortar aquí así. Sí, claro. Entonces se le da una mediana vuelta y ya es como se corta. Cuando cortamos la fruta, nosotros la metemos a las pocas horas a un túnel de pre-frío. Le quitamos lo que se llama el calor de campo. Sí, claro. Y la bajamos a entre 3 y 5 grados. Y de ahí, esa fruta la metemos a una cámara de mantenimiento. Con el manejo de la cadena en frío, en 24 o 25 días todavía está fresca, en anaquel, en cualquier parte del mundo. Me encuentro con nuestros amigos Claudia y Miguel, quienes se encargan de procesar el blueberry de una forma increíble. Bueno, la línea que ofrecemos aquí prácticamente son tizanas, chocolates y mazapanes, todo a base de fruta deshidratada. El proceso que utilizamos nosotros es osmodeshidratación, el cual nos permite aprovechar todo el producto de la fruta. Gracias, de verdad. Y vamos a seguir explorando toda la fruticultura de Zacatón. Nos encontramos en Rancho Jalpancingo. Hoy tengo el placer de compartir con el señor Panchito, quien es uno de los máximos productores de manzana y la verdad que me atrevo a decir que es el mejor. Que vean lo que estamos haciendo aquí por las manzanas, para que no se le acabe el nombre a nuestro pueblo. Aquí tenemos viveros de manzana, como de 10 variedades diferentes. Llega el productor y le mostramos que le conviene plantar en su terreno, en su huerto, porque hoy en la actualidad hay que sacar calidad. Mira el frutito que tiene, el frutito que da. Es una manzanita muy chiquita, pero mira el color que tiene. Este es el árbol macho. Aquí llegan las abejas, le quitan el polen y se lo van pasando al huerto. Pues ya lo saben, aquí vas a encontrar los mejores huertos, los mejores viveros de manzana. Gracias, don Panchito. Le agradecemos muchísimo y vamos a seguir explorando el huerto. Estamos en Rancho El Mayar. Oye Lupita, cuéntanos un poquito qué tiene por ofrecer Rancho El Mayar. Tenemos algo muy especial que se llama el Tour de la Manzana. Ay, qué belleza. Es un recorrido que hacemos con los turistas. Conocen historia, cuidados, datos curiosos de la manzana. Recorremos los huertos, hay degustación en tema de manzana. Tienen la oportunidad de cortar una manzana y de tener en sí la vivencia. ¿Te parece si comenzamos el recorrido? Claro que sí. Este rancho tiene 45 años, que se convirtió en un rancho fruticultor. Se dice que fue traída por los frales franciscanos. Se encuentran escritos del año de 1586, que desde esa época, ya en Zacatlán, se cosechaban manzanas ralladas. Los expertos nos dicen que la manzana rallada de Zacatlán es una de las manzanas con mayor grado de antioxidantes del mundo. Es decir, que si nos llevamos manzana de esta región a nuestros hogares, puede tardarnos dos o tres meses sin tener que refrigerar por el grado tan elevado de antioxidantes que contiene. Bueno, pues toca momento de disfrutar de esta deliciosa rebanada de manzana. Me ha encantado muchísimo. Yo me quedo probando esto que está riquísimo. Nos vemos. Bye, bye. Sin duda, este lugar es maravilloso. No solo por su riqueza cultural y por sus maravillas naturales. También por la hospitalidad de su gente. Yo soy Jessica Correa y nos vemos en la siguiente cápsula de 8 cosas imperdibles en Zacatlán.